Las crisis económicas y prácticas sociales empujan a millones de niños vulnerables al trabajo infantil. Se estima que hay más de 150 millones de infantes que entre el mercado libre laboral, lamentablemente están expuestos a muchas cosas. El trabajo infantil constituye una violación a los derechos que poseen las niñas y los niños. Y obviamente los adolescentes. Es importante que los legisladores, la sociedad civil y todos los niveles de gobierno sumemos esfuerzos que lleven a la erradicación total de actividades, tanto obviamente que puedan comprometer y obviamente afectar el desarrollo físico, mental, social y educativo de los infantes. Desde el Senado hemos promovido iniciativas para la protección de los niños jornaleros y aprobado reformas para prevenir y sancionar la explotación laboral de los menores de 18 años. Si se cansan, que se cansen de jugar y que lo único que trabaje sea su mente.